Mi querido José Luis Truebalara, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido, y me dices, ¿por qué no me llevaste a Querétaro? Hay una queja ahí puesta ante la Comisión de Derechos Humanos y colaboradores. Yo quiero, y aparte estás rodeada de libros, y hay unos que me podría robar. Estoy rodeada de libros bien bonitos y de un lugar, pues muy lúdico, muy hecho para los niños, para invitarlos a que lean, a que se adentren en el mundo de las letras, que yo no creo, José Luis, y tú siendo maestro, historiador y habiendo escrito ya casi 100 libros, ¿ya rebasaste los 100 libros o ya? Yo creo que sí, yo creo que sí, siento y cachinan de haber por ahí regados. Siento y cachin, sí, 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 sí. Bueno, sabrás que es la única manera de quitarte las telarañas de la cabeza y de vivir a través de las páginas y de los libros siempre una experiencia que te va a dejar algo, es una maravilla, ¿no? Es una verdadera maravilla, es lo mejor que te puede pasar, leer. Bueno, a mí es lo mejor que me puede pasar. Yo quisiera estar más tinta de eso. Arroba Trueba Lara, arráncate con los retos del feminismo, porque pues estamos, yo tengo la intuición de que estamos en una encrucijada bastante complicada y que deseo que estos movimientos feministas actuales, que tienen que ver con hombres y mujeres, feministas, o sea, el feminismo no solo tiene que ver con las mujeres, es que hombres y mujeres estemos a favor de la igualdad de género, a favor de igualdad de oportunidades, de derechos y demás. Creo que estamos atravesando una encrucijada que no me gustaría que terminara en moda. A ver, ¿tú qué piensas? Fíjate que a mí hay un detalle que me preocupa muchísimo del feminismo, que estamos confundiendo las cortinas de humo con la verdad. Es decir, voy a poner un ejemplo que es el que a mí más, incluso me incomoda, y me incomoda porque es tonto. La idea del lenguaje incluyente o la idea del lenguaje que se desdobla. ¿Qué quiere decir con que se desdobla? Yo digo la Fernanda y el Fernando. La lente y el anteojo. Algo así. Esta idea doble. Si nosotros volteamos a ver este lenguaje incluyente, tiene muchos problemas. De entrada, pierde la mayor capacidad que nos dé el lenguaje, que es hablar. ¿Cómo lees Todd arroba ese? No se puede leer y no se puede pronunciar, porque, perdón que se los notifique, la arroba no suena. Igual que el signo de pesos o el de porcentaje. Entonces, diría Todd arroba sí. Y eso no se puede decir. No solo eso. Por otra parte, empieza a darte uno cuenta que ese lenguaje incluyente viene del poder y no viene de las mujeres. Perdón que se los notifique. No es una lucha femenina, sino es una lucha del poder para crear una cortina de humo y darle paso a una suerte de piadosismo. ¿Me explico? Dígate. Cuando empecé a tratar de buscar quién empezó con esto de desdoblar el lenguaje, el ejemplo más viejo que encontré me dio terror. Es el de Stalin. Stalin fue el primero que les dijo ciudadanas y ciudadanos. Y lo dijo solo dos veces. Que a mí me... Bueno, iba a decir me paran el pelo, pero no hay sustancia. Bueno, en fin. Me paran los vellos de los brazos y los de la espalda de gorila viejo. Entonces, cuando él dice ciudadanos y ciudadanas, la primera vez, está asesinando en Ucrania a muchísimos millones de mujeres por hambre y las lleva a la ignominia brutal de tenerse que comer a sus hijos. O sea, no estoy hablando de un asesinato poca cosa. Es decir, hay que destruirlas totalmente. Y les llama ciudadanas. Y la segunda vez que lo usa es en la Segunda Guerra Mundial. Cuando está mandando a esas mujeres que se atrevían a pensar, a esas mujeres que se atrevían a ser diferentes al gulag, al campo de concentración. Es decir, es un lenguaje que viene de arriba. Aquí en México es muy reciente, muy probablemente ahí, no me atrevo a asegurarlo, pero casi puedo decirlo, se inicia en los 2000, en la época de Fox. Ahí empieza a generalizarse el uso de este lenguaje. El único problema es el siguiente. Ese lenguaje doble es de entrada falso. ¿Y por qué es falso? Porque nada más se usa para alabar. Yo digo ciudadanos y ciudadanas, mexicanos y mexicanas, pero no digo borrachos y borrachas, no digo delincuentes y delincuentas. Es decir, yo nada más lo uso para alabar a las mujeres, pero no incluyo a todas las mujeres, a las mujeres que se han portado mal, a las mujeres que han cometido un delito, a las mujeres que no tienen una conducta machistamente adecuada, a esas las sacamos del lenguaje incluyente. Ese es un primer problema. Pero hay uno peor que es todavía más serio. En cada uno de estos actos lo que yo hago es conceder lo que no es cierto. Me explico. Yo puedo decir hoy radioescuchas y radioescuchos y radioescuchas. Se oye de la frigada, pero no importa. Yo digo radioescuchos y radioescuchas. Público y pública. El único problema es que cuando yo digo esto, lo que estoy creando es una cosa rarísima, porque puedo decirlo, pero puedo salirme ahorita de mi estudio y matar a Pati Abatazos. Es decir, el lenguaje piadoso tiene un reto terrible. Puede conducir a que se parezca que yo soy requeta de buena gente, pero en realidad soy un macho de lo peor, soy un criminal, soy un asesino. Es decir, yo puedo llegar ahorita y decir guerrerenses y guerrerensas y tras de mí pesan acusaciones. Eso es gravísimo, porque, ojo, pensamos algo tonto, que si cambiamos las palabras, cambiamos la realidad. Y perdón que lo notifique, yo puedo cambiar las palabras y la realidad sigue igual. Yo puedo decir señores y señores y siguen matando a las señoras. Yo puedo decir niñas y niños y lo siguen violentando a los niños. El problema no es ponerle dos géneros. El problema es cómo le hacemos para que eso no pase en la realidad. Nuestro problema no es el lenguaje, es la realidad. Y cuando enfrentamos la realidad, la cosa se pone peor, porque entonces ya no es de pose, es de acción. ¿Me explico? Hace unos días vimos las marchas feministas sensacionales, con un cubrimiento, con una cobertura de prensa brutal. Todos hablamos de ella, estaba el periódico, la red, todos lados, estaba saturado de ellos. Al otro día se apagó y al otro día tú tenías el mismo número de feminicidios. Pero todos contentos porque ya salimos a la calle, porque ya escribimos todes, porque ya escribimos grupa, porque ya escribimos y decimos con un lenguaje desdoblado. a mí me parece que el lenguaje es desdoblado, no nos lleva lejos. Concepción Compani, que es una verdadera fiera en el lenguaje y a partir de Concepción es mujer, dice que ella sugiere como algo urgente para la agenda feminista quitar el lenguaje incluyente, porque nada más andan perdiendo el tiempo en tonterías, dándole gusto a una cortina de humo creada desde el poder y con eso dejan de pelear lo que vale la pena. Es decir, pelean más poner una roba que reabra las guarderías, pelean más una roba que metan al tanque a un violador, pelean más una roba que tener un candidato impresentable. Es decir, ese pleito, ese pleito no vale la pena. Los que valen la pena son otros. Las feministas radicales que están como endiosadas como el lenguaje le dicen es que así nos van a visibilizar y es cuando le dices no mijita pues ni que estuvieras ciego el número de asesinatos es público y notorio el número de violaciones es público y notorio el problema es ese no andar poniendo arrobas que nadie puede leer que no se pueden pronunciar y que va por otro lado. Pero lo más serio es que al final acaban por crear cosas extrañísimas extrañísimas por ejemplo me puse a revisar lo que te sugiere el gobierno de la Ciudad de México para que hables nada más para que te eches un quemón mira por ejemplo tú a mí no me puedes decir viejo aunque estoy requete vejete no me puedes decir o sea se castiga hacer eso pues por lo menos hay una indicación por escrito de que no puedes decir ciego ni escribir ciego en un ¿cómo? pues no no hay ciegos hay persona con discapacidad visual es decir perdón que te lo notifique mi querida Fernanda pero tú y yo tenemos discapacidad visual y no estamos ciegos nada más quítate los lentes ¿en qué momento? a ver Trueba ¿en qué momento pasó esto? porque lo he contado varias veces aquí en el micrófono el día que entrevisté a un grupo de sexoservidoras una de ellas me dijo a mí no me digas así a mí dime puta porque si no mis clientes se van a confundir ellos no saben si yo soy sexoservidora no saben ni qué es eso ellos entienden puta ¿en qué momento nos perdimos en la forma para olvidar el fondo? déjame ir a Spots QTF y fíjate ayer tuve la posibilidad de reunirme con una mujer argentina que se llama Graciela Fernández Mejide a quien le secuestraron a su hijo durante la dictadura y yo le pregunté sobre los derechos humanos y ella me contestó Fernanda en un país donde no hay derechos humanos es porque el gobierno o el Estado es cómplice de que no haya me pareció durísima la respuesta así México son cómplices de que no haya derechos humanos Spots QTF el primer antecedente del lenguaje incluyente en México data de 1887 Matilde Montoya que estudió pues la primera mujer mexicana graduada de la carrera de medicina pues resulta que le costó trabajo le negaron presentar su examen profesional porque en el reglamento decía alumnos y no alumnas y entonces pues la doctora notifica el problema al mismísimo Porfirio Díaz presidente en aquel momento de México y la apoyó para que pudiera titularse e incluyeran alumnas yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo José Luis es detenernos demasiado en las formas y olvidarnos del fondo queremos un lenguaje inclusivo pero no tenemos una actitud inclusiva y hay personas que te dirían y que a ver que les contestas es que si no empezamos por el lenguaje no hay otra forma por donde empezar no 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 es que la gente luego se me confunde y supone que el remedio está en otro lado voy a poner un ejemplo alguien en México decía que para acabar con el presidencialismo hay que dar presidencialazos entonces tú dices no mijito pues si el mal es el mismo no lo puedes combatir con lo mismo vamos a dar la última guerra para acabar con las guerras no no seas baboso es el inicio de otra guerra si vamos a acabar con la violencia de género no empezamos por el lenguaje empezamos en la violencia de género si empezamos en la violencia de género el lenguaje cambia solito porque el lenguaje no crea la realidad ¿cómo empezarías con ahora ¿cómo empezarías con la violencia de género? mira te pongo dos ejemplos muy simples nosotros no podemos permitir por ejemplo que un representante popular llegue a ser candidato o llegue a ocupar un puesto público si ejerce o ha tenido acusaciones de violencia de género esto debe de quedar en suspenso hasta que sea juzgado y si queda libre bueno pues adelante ¿quién se enoja? si no queda libre pues vas para atrás compadre para siempre es decir no se trata de que haya mitad de hombres y mitad de mujeres se trata de que ninguno de los que están ahí haya cometido violencia de género se trata también de que para acceder a un puesto de servidor público no de elección popular no, 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 no de esto de yo voy a trabajar en el gobierno también se me pida que además de que presente mi declaración patrimonial que diga que no tengo hermanos ni mamá ni nadie que soy un ángel debo de presentar una prueba de que no estoy acusado ni he cometido delitos de género así vamos empezando eso es más útil que andarle poniendo arrobas es más útil que la justicia se ejerza de manera expedita y de adeveras que andar poniendo arrobas es decir o sea destruir destruir el lenguaje no aporta nada para promover la equidad nada nada al revés dice Juan José Vega exacto al revés lo que provoca son nuevas discriminaciones es decir hoy por ejemplo pongo un caso de la UNAM esto es real me llegó una invitación donde invitan a la grupa ¿a la qué? grupa grupa o sea en lugar de grupo exacto ay no José Luis pues sí el único problema es que da lugar al bur porque si yo digo que las compañeras que están en la grupa tienen buenas grupas pues la verdad es que da lugar al machismo y a un albur espantoso entonces ¿qué quiere decir? no, no, ya me parece una cosa verdaderamente ya no me invitaron a mí porque como soy machino formo parte de la grupa si me formo a partir del grupo entonces ¿para qué me mandan la trincha invitación? yo no no le entré pero esto que ocurre es porque tememos decir la verdad es decir yo no le puedo decir a un asesino asesino tengo que decir ex asesino yo no le puedo decir tonto un tonto le tengo que decir con discapacidad intelectual lo que da lugar a algo muy divertido fíjate si yo le digo tonto un político que dijo un deslate ahora le digo el señor con discapacidad mental dijo un deslate sale peor no 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 el que es pendejo es pendejo o sea no hay manera de ponerle otro nombre no o si no pues no el que es tonto es tonto pues si sabes que me da mucho gusto lo que estamos planteando en este micrófono y me parece fundamental hacerlo dejémonos de payasadas y de estar viendo las las formas el grupo y la grupa el niño dejémonos de esas cosas de veras yo también he visto payasadas como esto de grupa que digo bueno lo de nosotros que si le ponían el arroba que si que es eso estamos perdiendo el tiempo en discusiones banales de lenguaje de fondo los los violentos los violadores los que atentan contra la mujer los criminales deberían de estar en la cárcel y no están o sea el fondo es en México no pasa nada si tú matas a alguien ¿cómo va a ser eso? y estamos preocupados en el lenguaje en las palabras en las palabras porque aparte las palabras nos hacen parecer que somos más bonitos de lo que somos no importa lo que seamos lo que importa es lo que parecemos entonces si parecemos incluyentes en el discurso alguien colige de manera por demás chiflada que somos incluyentes en la vida real si somos justos en el discurso coligen que somos justos en la vida real mira pasa lo mismo que con los niños de pronto cuando tú llegas a ver este lenguaje incluyente te das cuenta que son un anhelo bastante idiota por no ofender porque yo creo que nadie se ofende pero bueno salvo que estén muy chiflados pongo un ejemplo muy simple está rodeada de libros infantiles ahorita uno de esos libros que está ahí el de la peor señora del mundo que es de Pancho Hinojosa es uno de los libros más bellos y más importantes que se han publicado en la literatura infantil ese libro trata de una vieja méndiga que se traía azorrillado a todo el pueblo le echa chamoy con limón a los niños en los ojos digo tú dirás perdón que lo diga eso es espantoso y el pueblo dice oye cómo le hacemos para quitarnos de esta vieja méndiga no les cuento el final para que lo lean pero ojo qué quiere decir eso algo muy simple que así como hay hombres que son unos mulas bien hechos y que se merecen un castigo la peor señora del mundo también es decir ser mujer ser niño ser perro porque los tres están a la misma altura mujeres niños y perros no te garantiza ninguna bondad lo peor cuando alguien se apropia de ese lenguaje se apropia de todo y si se apropia de todo también se apropia del mal de la corrupción eso es terrible eso es donde deberíamos de estar preocupados es ahí donde deberíamos de estar discutiendo es ahí donde deberíamos de estar echándole limón a la herida el decirle sexo servidora o puta no es el tema el decirle muchacha o ayudante doméstica no es el tema a veces se ofenden gente que ni siquiera las estás no te estás dirigiendo a ellas si yo le digo a mi muchacha muchacha ella no se ofende la que se ofende es la señora al lado de mí que dice no 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 vas en contra de la ley niña no ayuda doméstica cuando a mi muchacha no es un tema entre nosotras ella me ayuda tanto como yo a ella nos tenemos somos familia comemos lo mismo nos bañamos de la misma agua tenemos el mismo jabón que no me joda la señora diciendo que que no es muchacha pues si la que la ofendida no se ofende supuestamente la ofendida no se ofende la puta no se ofende que le digas puta y el ciego no se ofende de ciego y el ciego tampoco a mi me dices pinche chaparra no no me ofendo así sale uno así sale uno que le haces ay calvo pues que ay te vas a molestar pues no el ciego decirle ciego oye tú pues que no puedes caminar pues que le dices o sea a mi me parece que si estamos en un estamos en una burbuja de cristal muy taruga mi querido José Luis Trueba muy tonta muy tonta en una burbuja de cristal en donde todo nos molesta nada nos gusta todo es ofensivo pero en las formas en el fondo no estamos unidos en lo importante no estar contra un violador así tan sencillo así de simple arroba trueba Lara estás listo para lo que lo que nos va a dar a conocer Rafael Polán el día de hoy no hombre yo estoy seguro que la historia de cuatro Rafaeles cuatro Rafaeles cuatro como dicen en los toros eso es lo más importante del día de hoy lo que hemos discutido perdón que lo diga no importa eso te da chance de saber que la vida sigue que la vida vale la pena claro no discutamos por tonterías hombre de veras sentémonos a discutir lo importante la violación a los derechos humanos tanto de hombres como mujeres en este país ese es el tema ese mero gracias José Luis Spots QTF regresamos para el otro porque la violación nos va a dar las guanquías de la violación las guanquías de la violación de la violación y las guanquías las guanquías de la violación de la violación Gracias.